Los homosexuales podrán donar sangre en Francia a partir del próximo año. La ministra francesa de Sanidad ha dicho que nadie será excluido de la donación de sangre por su orientación sexual y ha anunciado que su puesta en marcha será progresiva. Los homosexuales no podían donar sangre desde 1983 por el riesgo de contagio del SIDA.